Yo soy contable, lo que pasa es que ahora con la crisis pues me he puesto a trabajar en Navidad. Ella también ha entrado esta semana a trabajar, también ha estado parada. Regalo de Reyes, de las dos. Regalo de Reyes. Un motivo por el que a vosotros os gustaría ser para hacer real esta campaña de Navidad. No es una Navidad cualquiera. Comando Actualidad, el miércoles a las 10 de la noche en La Uno.